¿Alguna vez? ¿Alguna vez fue que planeamos Hacernos todo un daño de una vez Quitando una sentencia desafiante No existes, no existes No existes, no existes La polaroid sobre la silla Brillante truco de apariencias Tu presencia es mi pesadilla No existes, no existes No existes, no existes Como un extraño tig nervioso Arrojo palabras Gestos contra la pared Toda una noche embalsamado Golpeé las mismas caras una y otra vez Temí por mi cerebro aprisionado En una trama volcán Quizás deba tomarme una revancha Aún tenemos cuentas que saltar Deslizaré mi junio por tu espalda No existes, no existes, no existes No existes, no existes Como un extraño tig nervioso Arrojo palabras Arrojo palabras Gestos contra la pared Pulso salvaje Deslizaré mi junio por tu espalda En una ascenso contra la pared Al Estub Esperjará La parte Espl cataloguenta La parte aeda mondo Un En quedó Celebrate Specific Al moy Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.